La modista ¿Qué tal está tu tía Nelly? Bien, espero que así sea, porque me está haciendo un vestido precioso, ¿sabes? Es para la fiesta, tenemos una fiesta el sábado a la noche ¿Ha visto alguna vez uno de estos? Es morcilla de arroz ¿Y le gusta? Córtela en rodajas y fríala Estate quieto, y no seas grosero Me gusta que me besen, no que me toquen ¿Es por el yanqui con el que estabas en el armario? Dios, chicos Te hacen sufrir desde el principio Dime, ¿qué hacías con él? Malgo No, dime Los otros tuvieron posibilidades de vivir, pero mi marido, el hombre que estaba en mi casa Ella puede estar en peligro moral Y es su obligación Debo declinar su petición Conozco muy poco a esa chica Quiero que me mire A mí Y no a ti, Amargo No es lo que parece La modista No es lo que parece No es lo que sea No es lo que parece Pero no es lo que sea No es lo que sea